¿Qué tal amigos? Nos encontramos en Sempuala, Pueblo Mágico del Estado de Hidalgo. Se encuentra de fiestas del 1 al 4 de julio. De hecho, el día de ayer, por la tarde-noche, fue la inauguración de estas fiestas, con un evento muy bonito. Vengan si habrá algunas actividades muy interesantes, como las del día martes, que es una carrera de 50 botargas. Sin duda va a ser algo muy divertido. Por lo pronto, los invito a que nos acompañen en esta nueva aventura, amigos. Suscríbete En el 2015 es la declaratoria del acueducto del Padre Tembleque como Patrimonio Cultural de la Humanidad, de la UNESCO. Dentro de esta se encuentran 6,540 hectáreas de zona de protección y 34,820 de zona de respeto. Dentro de la declaratoria se encuentra este conjunto conventual. Aquí a un lado podemos ver el ex-convento. Aquí tenemos el bonito ex-convento. Aquí vemos una imagen del nacimiento de Jesús. Y aquí al fondo San Miguel Arcángel. Es un ex-convento que actualmente hace la función de lo que es la oficina parroquial. ¡Gracias! Entre 1570 y 1580, los franciscanos construyen el conjunto conventual. Kruger dice que la obra inicia al terminarse el acueducto, pero de acuerdo al códice franciscano es de 1569, por lo que el conjunto se pudo haber iniciado en el último año de la construcción del acueducto. Betancourt de la iglesia dice, de bóvedas y de admirable fábrica, tan fuerte y vistosa que parece acabada de hacer en la hermosura. El convento y su vivienda, muy alegre. Para 1585 es seguro que ya estaba terminado. Una hermosísima construcción. Este es un conjunto de los llamados conventos fortaleza, con grandes contrafuertes. El exterior de la iglesia, la fachada, tiene tres elementos. La pared vertical enmarcada entre la torre y un contrafuerte. La torre, la ventana del coro y la portada. Vamos a entrar para que admiren esta belleza. La torre, la ventana del coro y la portada. Este es el portal de los peregrinos, el cual tiene cuatro arcos peraltados, que se sostienen en columnas con fustes y capiteles sin adorno. Arriba de los arcos se encuentran gárgolas para el desagüe del techo del pórtico, todo rematado por una cornisa con molduras. Al fondo, bancas para el descanso de los romeros, y a la izquierda la puerta para el ingreso al claustro. Este lugar, sin duda, recibía a muchas personas que venían en peregrinaciones para llegar hasta este sitio. Y aquí nos encontramos en la capilla abierta, que es del siglo XVI, tiene tres grandes arcos de medio punto. Después de convertirse en la capilla de la Virgen del refugio, que en 1985 un incendio la destruye casi por completo, el techo ya no se encuentra y solo están las columnas, y se conserva la huella de los tres arcos en el muro del fondo. El vano medio tiene una portada posterior al siglo XVI, es un arco de medio punto, y en la parte de arriba una ventana, que debe ser del siglo XVII. Y aquí nos encontramos frente a la cruz atrial, que es del siglo XVI. Es una cruz cogollada, que simula los cogollos o renuevos de un árbol. La base es cuadrada, y en cada lado hay rosetones en un marco de piedra ya muy desgastada. La inscripción INRI, apenas visible. Los siglos a la intemperie y la calidad del material han provocado el deterioro de esta cruz. Por ahí si ya visitaron Tulancingo, afuera de la iglesia, hay una copia de esta cruz cogollada. Esta es la original, mostrando, como lo comentábamos, pues un gran deterioro debido al paso del tiempo. El atrio está bardeado y tiene dos entradas. La principal, con tres arcos de medio punto, se sostienen en columnas de sección circular, con los fustes lisos y capiteles estilo jónico. Y pues sí, amigos, es la iglesia y ex convento de todos los santos. Pero su santa patrona es la Virgen del Refugio, que se está festejando en estas fechas. Y aquí, a un costado de la iglesia y ex convento, tenemos este homenaje a Fray Francisco de Tembleque, benefactor de los indios de esta región y creador del acueducto, que les trajo tantos beneficios aquí a los indígenas de este sitio. Y por aquí tenemos el pabellón gastronómico, donde podemos ver aquí de entrada lo que es Huejutla y su participación con su rica gastronomía. Ahorita apenas van iniciando actividades, hoy es sábado. Amigos, y aquí nos encontramos con Abigail Flores, que viene directamente desde Huejutla. ¿Qué tipo de platillos son típicos de Huejutla, amiga? El platillo típico es las enchiladas con cecina, con el que Huejutla fue nombrado pueblo con sabor, las enchiladitas con cecina de chile seco, rojo y de tomate. Ah, perfecto. Y estas las de ajonjolí. Ahorita voy a preparar bocolitos de queso. Ah, son como sopesitos. Ajá, son como gorditos. Ahorita traemos de queso, de frijol y de castellano. Ah, perfecto. Una invitación para los seguidores, a que vengan aquí a degustar sus ricos alimentos. Claro que sí, vengan a Sempoala, visiten Sempoala, ahorita que está Huejutla aquí presente. Que no vayan a cinco horas, ¿verdad? Ay, que no vayan a unas seis horas y a unos 40 grados. Por cierto, ya se aproxima el evento del Chantolo, ¿no? Por aquellos rumbos. Claro que sí, los invitamos también a que vayan al Chantolo, se pone muy buena la fiesta. Sí, claro. Ahí vamos a estar también. Muy bien, amiga, pues muchas gracias y mucha suerte. Hasta luego, que estén bien y visítense en Cuala. Vengan a vernos ahorita que estamos aquí. Aquí, Sanquita. Ok, gracias. Miren, amigos, qué rico, ¿eh? Puro chilito bojillo, ¿verdad? Es chile chino para hacer los bocolitos. Ah, chile chino. Todo se tiene que mover en el bolcajete. ¿Este requesón? Queso de aro. Queso de aro. Ah, no lo conocía. Queso de aro para hacer los bocolitos y se le pone también a las enchiladas. Ah, ok. Pero vamos a esperar a que estén para probarlos. Claro. Ok, gracias. De verdad. Hasta luego. Amigos, ya todos preparándose para el concurso de Pulquito. Una pruebita joven. Pulquito y sus curados. Además, aquí en esta misma calle hay exposición de artesanía. Algunas partes también para comer, tomar. Aquí hay de todo, amigos. Venganse a dar una vuelta. También tenemos la reserva de Don Chuy. Chupiritos. Cantaritos Don Chuy. Y aquí tenemos el Tinacal Rancho San Cristóbal. Atendido por nuestro buen amigo, Adrián Ramírez. ¿Cómo estás, Adrián? Pues mira, aquí estamos. Aquí estamos participando en la feria anual de Sempoala. Y pues estamos aquí degustando el Pulquito. Y trayéndoles para que prueben los curados de limón y mazapán. Muy bien. Y no faltando el pulque natural. Claro, claro. Muy rico. Eso lo recomiendo. Ya aquí tuvimos la suerte de tomarnos unas pruebitas. Y ahorita vamos a continuar ya con el vaso completito. ¿Desde dónde lo traes, Adrián? El pulque viene aquí de Clajomulco, Santo Tomás. Ah, perfecto. Sí, ahí estamos. Ahí era mi padre. En 1940 mi papá fue encargado de pulquerías en México. De las pulquerías de los Familia Cuevas. Los abuelos y bisabuelos de Pipino Cuevas al boxeador. Ah, órale. Ellos son de ahí, de Santo Tomás. Ah. Nosotros somos mi papá de Clajomulco y mi mamá de Santo Tomás. Pues soy Ramírez Zamora. Ah, perfecto. Entonces, si quiere alguien conseguir pulque algún día de estos, entre semana, un fin de semana, algún teléfono, ¿dónde te pueden localizar? Claro que sí. El teléfono es 7751-03-5289. Perfecto. Pues muy bien, Adrián. Mucha suerte. Gracias por las atenciones. Y aquí nos esperamos. Vengan a visitarnos y a tomarse un rico curado y un pulque natural. De acuerdo. Suerte. Gracias. Y bien, amigos, como les comentaba, vénganse aquí, miren, aquí, listos para el concurso. Amigos, además de tener aquí lo que es la degustación y concurso del pulque y también la rica gastronomía, tenemos esta bonita artesanía, miren. Miren nomás qué belleza. Y pues aquí nuestra amiga Brenda nos acompaña desde Puebla, me dijo, ¿verdad? Sí, desde Puebla. ¿De qué lugar de Puebla? De Huachitango, Puebla. Ah, perfecto. Me comentaba que estas artesanías están hechas de palma. Sí, son de palma y a todo hecho a mano. Ah, perfecto. Esta artesanía también me comentaba que es tejida con una, le dicen a veces puya, ¿no? O punta de la hoja del maguey. Ajá, con una, sí, con una punta del maguey y lo se va tejiendo. Miren qué interesante. Sí, amigas, miren, sobre todo ustedes vengan a ver todas esas creaciones tan bonitas. Tenemos arete, collares. Estos collares, anillos, carteritas, pasadores. Estas son, este, como prendedores. Ajá. Peinetas. Muy bien. De ademas. Y de todo, llaveros. Y si alguien quisiera comprarle otro día que no esté usted aquí, ¿dónde la pueden encontrar? O algún teléfono, redes sociales. Este, pues por el momento solo estamos en las ferias. Ajá. Pero ya pronto tendremos nuestro Instagram. Muy bien. De acuerdo, pues mucha suerte, muchas gracias. Suerte. Nos encontramos también con nuestros amigos de Las Peñitas, que están listos aquí para el concurso del Pulquito. Y aquí nos encontramos con nuestro amigo, ¿cuál es nombre? Marcos Míñez García, para servirle. Muy bien. ¿Nos puede informar de dónde nos acompaña? Este, el tinacal que era de mi padre, se llamaba Rancho Las Peñitas. Está cerca del paraje de Los Chopos, más o menos a la altura del Cerro de Tecajete. Ajá. Sí. Ah, perfecto. ¿Y ya cuántos años de tradición en la familia? Pues, puedo decir que por herencia, desde mi abuelo. Mi abuelo fue guardatandas, fue clochequero, fue mayordomo. Y así sucesivamente, mi papá, de eso nos mantuvo a mi familia. Sí. Toda una tradición, amigos. Por lo tanto, pues ya se imaginarán la calidad de este Pulquito. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Todos los días en la semana lo pueden encontrar? Normalmente, este, me encuentro en el Face, como Curados Marquitos. Y cada ocho días vendo aquí en la plaza, los domingos. ¿Aquí en Tepé, en Sempuala? Aquí estoy. Ah, perfecto. Muy bien, mis amigos, no dejen de venir aquí a degustar estos ricos curados. Y también buscar aquí a nuestro amigo. Este, sí, estoy para servirles. Ahorita, bueno, traigo el que siempre los clientes piden, que es de apio con piña, guayaba con choconosque, guanábana y zarzamora. Ah, perfecto. O sea, le variamos los sabores. Ah, ok. ¿Y para el concurso, inscriben algún sabor o es en general? Este, ahorita me voy a apuntar con el de apio con piña. Ah, perfecto. Nada más con uno. ¿Con uno? Sí. Ah, ok. Muy bien, pues mucha suerte. Ahí estamos a los órdenes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Por aquí vemos algunos de los tradicionales pósters y algunos de los reconocimientos que ha ganado el Tinacal Las Peñitas. Marcos Muñoz García, Santa Mónica 2023. Una gran tradición pulquera. Tenemos otro de los participantes que es Pulques y Curados Barajas. Vamos a ver aquí a nuestro amigo. Buenos días. ¿De dónde nos acompaña? De aquí de Sempuala. Sempuala. Sí. ¿Con cuál curadito va a participar? De jitomate con camarones y yotiones. Ah, perfecto. ¿Usted normalmente tiene alguna pulquería fija? Sí. En la calle Hidalgo número 63. Ah, perfecto. Aquí en Sempuala. ¿Todos los días de la semana lo encuentran ahí? Fin de semana. Sábado y domingo. Sí. Muy bien. Pues mucha suerte. Estamos para servirle. ¿Redes sociales? ¿Algún teléfono? Eh, 55, 65, 55, 45, 30, 2, 42. Perfecto. Pues mucha suerte. Gracias. Sí, amigos. Vénganse. Aquí también nuestro amigo de Curados Barajas. Que también le vende aguas frescas. Y aquí nos encontramos en Pulques y Curados Corona de San Cristóbal Hidalgo. Nuestra amiga Lili. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañero. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿En dónde se encuentra San Cristóbal Hidalgo? San Cristóbal Hidalgo es municipio de Sempuala. Se encuentra a 20 minutos de aquí rumbo a carretera Pachuca, Ciudad Sagún Antigua. Se encuentra como a 20 minutos. Ah, perfecto. ¿Y ahí tienen su tinacal? ¿Le venden entre semana o solo el fin de semana? Pues la verdad nos dedicamos. Somos un grupo de tlachiqueros familiar, productores. Y sí, también vendemos entre semana. También hacemos para eventos. Hacemos para eventos y también participamos aquí en las ferias. Ah, perfecto. ¿Y con cuál curadito va a participar el día de hoy? Pues la verdad tengo visto de participar con el curadito de... ¿Cómo se llama? Ah, el burrito. Burrito. Mi esposo. Ah, mire. Ah, su esposo. Mucho gusto. Cirilo Corona. Ah, Cirilo Corona. Mucho gusto. Un jefe de aquí de productores Corona. Ah, perfecto. Ah, pues mucha suerte. Y pues por aquí vengan amigos a degustar este rico pulquito. Los invitamos, los invitamos a que vengan a disfrutar a este bello zempual, a que vengan a disfrutar esta rica variedad de curados. Tengo desde guayaba, maracuyá, piñón, curado de chinicuil, taro, piña con habanero, apio con piña y una variedad extensa. Te los invito, los invito para que vengan a degustar. Están aquí hasta el día 4, ¿verdad? Hasta el día 4 estamos aquí para que se pasen un rico fin de semana pulquero. De acuerdo. Mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vénganse amigos, no se van a arrepentir. Y aquí tenemos siguiente concursante, Alejandro Hernández. Aquí con sus ricos curaditos y una presentación muy buena, ¿eh? Aquí en estas ollas. También cuenta la presentación, es muy importante. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué parte nos acompaña? Yo soy de aquí, de la cabecera municipal de Zempuala. El día de hoy voy a estar concursando con un pulque tradicional, digamos prehispánico, por así decirlo. Ah, ok. Se conoce como sangre de conejo. Es la unión entre el pulque y lo que se conoce la tuna salvaje, de la tuna tapona. Ajá. Este, este curado, pues ya digamos tiene sus recetas diferentes, cambian de tuna, pero este digamos es el más apegado a lo tradicional. Ah, perfecto. Ese no lo había escuchado. Pues ojalá y le vaya muy bien, le deseamos mucha suerte. ¿Tiene algún sitio en internet o algún teléfono donde lo puedan localizar? Sí, claro, este, mi página principal se llama Chiquihuitl. Es esta de acá. Ah, ok. Chiquihuitl, amigos. ¿Te quieres decir Chiquihuitl? Significa canastita en agua. Ah, canastita. Entonces nosotros por eso le decimos Chiquihuitl, ¿no? A la canasta. Ajá, empecé vendiendo dulces, comida en canastita. De hecho también aquí mismo en la feria de Cienpoala tengo un puesto de dulce artesanal. Ah, ok. Es como lo que sigo vendiendo. Perfecto. A ver si lo visitamos por allá. Veo que también tiene miel por aquí, ¿no? Sí, claro, esto es probado. Sí. Es miel 100% artesanal. Ajá. Se saca el aguamiel. Sí. Como principal. Y ya de ahí se pone a hervir, pero a fuego muy bajito para que no se queme. Entonces es miel también del maguey. Sí, es el aguamiel. Se pone a hervir muy despacito hasta que se obtiene esta calidad. Ah, ok. Ah, qué interesante. Los movimientos en yesura, de cocción. ¿Algunos beneficios que tenga para la salud? Pues, es, digamos, es pura azúcar natural. Indulzante. Ajá, es indulzante natural. No es nada industrializado. Ajá, natural, orgánico. En exceso es malo, pero una cucharadita, como lo acabo de dar, es muy buena para la salud. Perfecto. Muy bien, pues, muchas gracias y mucha suerte. Que le vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Miren, este es el sangre de conejo con el que se participará aquí en este evento. Muy rico, ya que nos dieron la prueba. Excelente. Ahora estamos aquí en Curados Islas, que es nuestro siguiente participante. ¿De dónde nos acompaña? De San Francisco, municipio de Pasoyucan. Ah, de Pasoyucan. Ah, perfecto, un poquito más retirado. ¿Cuánto tiempo tiene ya dedicado a este arte? No, pues ya como unos... 37 años, más o menos. Sí, desde chico, con mi papá, en nuestra casa, un escuradito. Ya después me dediqué a hacer trabajo para el negocio, para el ver. Una actividad tradicional ya de familia, ¿no? Sí, exactamente, sí. Ah, ok. Entonces, este... Pues, antes era lo que... Era lo que daba para la comida y la familia, ¿no? Ahora, pues, ya hay poco más bien, pero, pues... Un poquito estáis, vamos a este... Para que alcance para... Ok, muy bien. Se imagina... Igual de ir a robar, mejor vamos al alcance. Ándale. A curaditos para ver qué... ¿Y dónde lo pueden encontrar los fines de semana, verdad? Fines de semana, aquí, este... Abajito en la carreta. En la entrada. Ahí, ahorita están los bonicicos. Ya lo he visto. ¿Aquí en la entrada? Al segundo de... A la subida, ¿no? Aquí. Sí. Ah, perfecto. Tenemos el primer negocio en la Paseyuca. Allá están los bonicicos. En la Paseyuca también. Ah, ok. En frente de ese charro. Ok. Ahí están mis amigos. Muy bien. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Sí, amigos, aquí luego, luego a la llegada a Sempala, usted el fin de semana puede encontrar... Curaditos y Polquitos Islas. Es un... Un postecito de madera inconfundible. Y aquí continuando con nuestro siguiente participante... ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José Juan Osorno Bautista. Ah, perfecto. Mucho gusto. ¿De dónde nos acompaña? Nosotros venimos de aquí de la colonia El Cerrito, de aquí de la cabecera municipal. Ah, aquí de Sempala. Aquí de Sempala. Ah, órale. ¿Ahí tiene su local o dónde lo pueden localizar normalmente? Mira, nosotros estamos en la calle Calmeca, que esquina con Cuauhtémoc, en la colonia El Cerrito. Ah, ok. Aquí pasando la autopista, aquí estamos luego, luego. Ajá. Ahí nos encuentran. Perfecto. ¿Con cuál curadito va a participar en este día? Mira, nosotros vamos a participar con un curado muy sabroso que preparamos y nos pusimos a pensarle, a ver cómo le hacíamos. Vamos a presentar un curado de chilacayote. Ah, chilacayote. Un chilacayote procesado a la manera de la abuela. La mamá cómo nos enseñó que se hace el chilacayote. Porque normalmente se hacen los calabazates, el chilacayote en dulce, pero nosotros nos dimos a la tarea de seleccionar el chilacayote, desde que es el del año pasado, el que ya está macizo, luego partirlo, hacerle un proceso totalmente con piloncillo, con azúcar, queda sabrosísimo y con eso vamos a participar. Ajá, pues mucha suerte. Chilacayote. Muy original. Y aparte que nos adaptamos a la región. Ah, ok. De que somos del pueblo y hay que consumirlo del pueblo. Perfecto. Pues bien, amigos, no se la pierdan. Curado de chilacayote, mucha suerte. Muy bien. Y por aquí. Mañana vamos a tener de Xoconoscle y vamos a tener de atole de maíz. Ah, órale. Aquí van a estar hasta el día miércoles o martes. Martes, ¿verdad? Día 4. Hasta el día 3, al día 4 es el martes. Aquí vamos a estar a sus órdenes. Órale. Pues amigos, no se lo pierdan. Aquí los esperamos. Mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. No se lo pierdan, amigos. Y aquí también presente el rancho San Isidro con nuestra amiga Marta Islas. Muy buenas tardes, amiga. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, sí. ¿Con cuál curadito va a participar en este evento? Curado de piña con jengibre y hierbabuena, escarchado con sal de chinicuil. Ah, muy rico, ¿eh? ¿En qué lugar se encuentra el rancho San Isidro? Estamos a la altura del kilómetro 66 sobre la carretera México-Tuxpan. Ah, perfecto. ¿Qué será aquí, media hora o? Aproximadamente media. Más o menos. ¿Qué día la pueden encontrar por ahí? ¿En qué horarios? Bueno, esto sí sería ya contactarnos para poder, pues, esperar a las personas porque luego salimos al municipio o andamos en algunas ferias. Sí, entonces, ¿algún teléfono o redes sociales? Claro que sí, bueno, 55, 81, 65, 37, 01. Perfecto, amigos. Y echamos en las redes sociales también, como Rancho San Isidro. ¿En Facebook? En Facebook. Ah, perfecto, amigos, pues, ahí búsquenla y no se pierdan esos riquísimos curaditos de Rancho San Isidro. Con mucha suerte. Hacemos un segundo lugar hace poco de Choconoscle con manzana roja, escarchado con sal de chinicuina. ¿En qué lugar? Segundo lugar. Ah, perfecto. No, pues, ojalá y el día de hoy sea el primero. Mucha suerte. Que así sea para todos. Mucha suerte, gracias. Gracias a usted. Gracias. No se lo pierdan, amigos, muy rico todo aquí. Luego, luego se ve, de la vista nace el amor. Tienen las inscripciones para el concurso, haciendo las anotaciones particulares. Y otra de las actividades que se llevan a cabo es la cabalgata, que anualmente se lleva a cabo en este día. Como agradecimiento a la patrona de las fiestas. ¡Zorráganle San Poblito! ¡Zorráganle San Poblito! ¡Zorráganle San Poblito! ¡Zorráganle San Poblito! Saludos para Actopan. Saludos para Actopan. Comentan por aquí. Saludos para dónde? ¡Yapan Hidalgo! ¡Órale! Vienen personas de diferentes sitios cercanos aquí, a lo que es la comunidad de Sempuala, Pueblo Mágico. ¿De dónde nos acompaña? Sempuala Hidalgo, señor. Sempuala Hidalgo. Muy bien. Y es la participación de niños, señoritas, caballeros, de todas las edades. Saludos para dónde? Saludos para Telles. Telles. Perfecto. Saludos a Veterinaria Golden. ¡Órale! De Apan. Tenemos de Apan. Les digo, no solamente de Actopan. Aquí hay personas de varias localidades. Por aquí andan volando. Saludos. ¡Saludos! Agárrese bien, señor. Si, ¿no? Puedes tener un accidente. Saludos. ¿De dónde? ¡Telles! ¡Telles! Perfecto. De Telles también. ¿De dónde nos acompaña? ¡Santa María Tecajete! ¡Santa María Tecajete! Muy cerquita aquí del volcán Tecajete. ¡Para Gerónimo para Sempala, señor! ¡Y para el mundo! ¡Órale, San Jerónimo! ¿De dónde? ¿De dónde? De aquí de Sempala. ¡De Sempala, Sempala! ¿De dónde? ¡Telles, Hidalgo! ¡Telles, Hidalgo! ¡Órale! ¡Perfecto! Gran entusiasmo y participación aquí en la cabalgata. ¿De dónde nos acompañan? ¡De Pasoyucan! ¡De Pasoyucan! Desde Sempala, aquí. ¡Órale! 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 ¡Oye, garrote! ¡Jajaja! ¿De dónde nos acompañan? ¡San Gabriel, hijo! ¡San Gabriel, órale! ¡Jajaja! Aquí echaron el tequila en toda la camisa. ¡No manches! ¡Ahí estamos, señor! ¡Gracias! ¿De dónde, de dónde? ¡De Sempala! ¡Viva la Virgen del Refugio! ¡Órale! ¡Viva la Virgen del Refugio! ¡Viva la Virgen del Refugio! Y estos son los reconocimientos, amigos. Estarán entregando al primero, segundo y tercer lugar. La Presidencia Municipal de Sempala y Desarrollo Municipal otorga el siguiente reconocimiento. Aquí al primer lugar, concurso del PULCA y CURADOS. Sempala con Tradición 2023. Y aquí inicia la degustación del PULCA y CURADOS. ¡Viva la Virgen del Refugio! Hola Alejandro de Jesús ¿verdad? Sí, para servir Y sangre de conejo ¿verdad? Sí No se maltrató ningún conejo De hecho nada más es Es el nombre ¿Cuál es? Este es Sangre de conejo Realmente no es Es que se le ponga sangre De un animal Normalmente está relacionado Con lo que es normalmente La traducción de los conejos Se le está de embriaguez Y sobre todo El tono que tiene Parece sangre De hecho es Tuna tapona Tuna salvaje De hecho en este Lo que es en Hidalgo Me han comentado Que ya está en peligro de extinción Porque realmente No se le ha podido sacar Se ha aprovecho económicamente Y todo lo que Ya saben Si no sale dinero A la basura Se ha acabado Este tipo de fruta Por así decirlo Realmente Este es un pulque tradicional Prehispánico Por así decirlo Antes Esa etuna tapona Se ocupaba Para hacer Talacha Fermente de etuna Solida Como esta etuna Tiene mucho azúcar Natural La señorita Primero Se cuenta con la participación De algunas personas Especializadas En lo que es Gastronomía Y bebidas Como chefs Aquí tenemos A Marcelino Ramírez Que nos tocó También verlo Por ahí En Santiago de Anaya En el concurso Muestra gastronómica Buenas tardes Aquí estamos A la orden Pásenle Usted participa Con apio Con piña Así es Muy bien ¿Ya están todos? Y es diurético Exactamente Si gusta Explicarnos Por favor Bueno Ya La mayoría Ya me conocen Somos del municipio Y este Bueno De hecho Mi papá Y mi abuelo Fue Conquero Él se dedicó A las haciendas En aquellos años En este Lo traemos De herencias Puedes Posteriormente Mi papá Nos mantuvo A nosotros Nos tuvimos 15 hermanos Nos mantuvo Del pulque Y desafortunadamente No todos seguimos La misma O sea Lo que mi padre Nos enseñó Más que su servidor Y aquí estamos Participando Con un poquito De apio Con piña Aparte Bueno Quiero comentarles algo El pulque Tiene vida Y no voy a decir ¿Por qué? Si ustedes Dejan Hace un pulque Ocho días En un recipiente Ahí está Pero si ustedes Le ponen agua Y miel Empieza a fermentar Y empieza a trabajar Pues ha sido Que el pulque Tiene vida Bueno Estoy participando Con el diapio Con piña A ver A ver Mi regidora No me ha llegado No me ha llegado A ver Apio 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 Porque si ustedes Nos podemos dos Murisa Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuál es el sabor De su curador? No sé ¿Cuál nos va a probar? Yo quiero compartir Con el de fresa Siento que está muy bueno Lo gusta probar Si nos gusta Dar una explicación Si ahorita Por favor Su proceso Su elaboración Su historia Lo que usted quiera Compartir Claro Yo vengo de familia Toda mi familia Se dedica al pulque Mis padres Mis abuelos Mis tíos Primos Sobrinos Se dedican al pulque Es una tradición Ya de años Yo la veo Con un compañero Con ustedes La elaboración De los curados Principalmente Es la fruta Que el cuerpo El pulque Tenga una consistencia Buena Que tenga Cuerpo Blancura Un sabor Pues algo digestivo Más que nada Porque si se va a tomar Un pulque Que la verdad Nos va a caer mal Como pa' aquí ¿Verdad? Prácticamente Este Bueno En fin Es uno de nueve Uno de peñón Y uno de Cerzamora Con filadelfia Con el que vas a concursar Es con el de fresa Con el de fresa ¿Ustedes saben que les da las impugas? Sí, para aquí Para los huevos Para los chiquitos ¿Para qué? Tengo unos huevos Un huevos Pequeños Una pregunta ¿Por qué hay diferencias De los demás El de fresa Se ve así como Espumoso? Ah, porque tiene una fermentación Más Para mí es como El mejor Porque miren Tiene una fermentación Y se le ve Desde luego Y tiene otra consistencia Porque eso no tiene tanto Tanta suga Tanta suga Tanta suga Para que Sí, para que Si se le da cuenta Pues también viene Presenta Ah, sí La fresa Es de la fresa ¿Qué pasa? Juan Osorno Bautista Para servirle a usted Sí, señores Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Secretaria ¿Usted participó? A sus órdenes Chilacayote, ¿verdad? Mire, nosotros vamos a participar Aquí en los curados del pulque Con un pulque curado de chilacayote Perfecto Quisimos hacerlo de esa manera Porque pues hay que Tenemos que disfrutar de lo natural De lo que se da en el campo Saborear un sabroso chilacayote Porque muchas veces Los dejamos Ves hasta para los animales Pero nosotros tuvimos mucho cuidado En seleccionar un chilacayote Que estuviera principalmente maduro Que no estuviera café por dentro Los estuvimos revisando Que estuviera en buenas condiciones Para prepararlo Y elaboramos Un dulce de chilacayote Muy sabroso Un dulce de chilacayote Lo pueden probar Está sabrosísimo Y con eso nos dimos a la tarea De que se puede hacer un curado De chilacayote Primero es la preparación Del chilacayote Esto lo estamos Haciendo Estamos haciendo la preparación Todavía de acuerdo A los consejos de la abuela A los consejos de la mamá Cómo se hace un chilacayote en dulce Porque normalmente lo probamos En el tianguis En la tienda Pero nosotros nos dedicamos A tal y como nos lo enseñaron Entonces de acuerdo a eso Preparamos un curado de chilacayote Y es este Si gustan probarlo No, es en este Va a ser en este Bueno, este es un curado artesanal Que tiene dos días de preparación Viene desde el aguamiel Hasta la sal de chinecuy Un día antes se prepara Todo lo ingrediente Con aguamiel Después al siguiente día Ya es cuando se hace Todo el preparado ¿Qué son los ingredientes Que utilizamos? Bueno, nuestro pulque Que es el rey ¿Verdad? Todos los beneficios Del pulque Están aquí No los pudimos poner en tríptico Porque es largo En tríptico Viene los beneficios De la piña Del jengibre La hierba buena E incluso el chinecuy ¿Por qué pensamos en hacer O se pensó en hacer Este curado? Porque Antes que nada Nuestro lema De rancho sanicido Es dar salud A nuestros hijos ¿Sí? Salud de los dos Sí Salud de salud Y salud En nuestro organismo Entonces Todo lo que utilizamos Nosotros son 100% De frutas Semillas Naturales Nada de colorantes Ni saborizantes Ni azúcares añadidos Nosotros hicimos Esta preparación Si gustan Por este lado Hay escarchado Con sal de chilicu Y lleva la fruta Y para que degusten Esta es la sal Completamente natural No tiene ningún Nada Son sus azúcares Del fruto Del fruto En este caso Piña también lleva Ah claro Esta es la piña miel Que es la que contiene El sabor De la azúca Que lleva Piña Que es libre ¿Se nos moja? Don Adrián Ramírez Adrián Ramírez Zamora De Santo Tomás Hidalgo Perfecto Perfecto No, no, no Esto ya queda Esto va a ver Limón De limón De limón De limón De limón Bien, pues mi nombre Mi nombre es Adrián Ramírez Zamora De Santo Tomás Hidalgo Y bueno, pues traemos Pulque curado Y pulque natural Traemos curadito de limón Curadito de mazapán Que con el de limón Es con el que estamos participando Así es Y bueno, pues no sé Que les parezca el sabor La textura Cuerpo ¿Cómo lo preparan? El limón El limón va picado ¿El limón va qué, perdón? Picado Y licuado Picado y licuado Sí, para que suelte Todo el limón O solo la rallada Tiene que soltar El jugo Y el jugo De la casca Tiene que mezclarse todo Entero Y bueno, pues no lo que le eche uno, ¿verdad? Sino que si el pulque Que es el que da el sabor No está bueno Definitivamente Un curado no Y bueno, pues aquí está el natural Si gusta probarlo con todo gusto Es pulque 100% legítimo de aguamiel Un aguamiel de cerro de 12 grados Aquí, mira Amigos, pues espero que les haya gustado este video Vénganse, apenas esto empieza Hoy es el primer día de 4 Aquí en Sempuala, Pueblo Mágico No lo olviden Hay muchas actividades Ustedes pueden consultar el programa En la página oficial De Turismo Sempuala O del Ayuntamiento de Sempuala Suscríbanse si todavía no lo hacen Dejen sus comentarios Apóyenos con su like Y sobre todo Sean muy felices, amigos Nos vemos próximamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!